Y queríamos sumarnos a la campaña de Acompañe y no Castigue. Que la policía te pegue por estar fumando en la esquina es violencia institucional. Que me echan del colegio con usar droga es violencia institucional. Que me quiero tratar para dejar de consumir y me ayudan de mi familia es violencia institucional. Acompañe y no Castigue. Acompáñame, no me castigue. Acompañe y no Castigue. Acompañe y no Castigue.